Solo quien ama, vuela. Me marcho. Me marcho hacia el norte. Atrás quedará este sur azotado. Lluvia en contra. Mar abierto y no veo el faro. Sin conocer el idioma. Sin conocer a nadie. Sin conocer ni un perecito de este campo. Me bajé del norte al sur. Al sur luminoso. Por mi casa. 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 Cuoc de tmavé kapradí a vúkol rudý vřez. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový knud.